Así es, sí. Bueno, había que legitimizar la lista, necesitamos un 20% del padrón que votara. Votó el 30, se acercó gente que no estaba en el padrón, fueron agregados. Fue una buena oportunidad para charlar con los vecinos, conocer otras problemáticas, tomar unos mates, conocernos. Estuvo muy bueno. Y bueno, como primer paso quisimos empezar, si bien, esto lo quiero aclarar, no pertenece a nuestro barrio, La Costanera, porque luego de algún iluminado que hizo una ordenanza nueva y nos sacó las dos cuadras de Costanera que teníamos, hay una ordenanza donde se arma el barrio Ampliación del Irigoyen, y bueno, nos saca La Costanera. Pero bueno, el río es de todos, por eso la invitación es abierta para vecinos, no sé, del barrio Luján, del barrio Esperanza, de donde quieran, asociaciones sin fines de lucro, con fines de lucro, no importa. El tema es que ayuden. El domingo a las 10 de la mañana nos juntamos en la esquina de San Martín y Las Heras, que es donde está ahí, Pro Rentas, nos juntamos ahí y nos vamos para La Costanera y vamos a comenzar con una limpieza. Para limpiar no necesitamos permisos porque vamos a limpiar. Les pido, por favor, que a todo aquel que se quiera acercar a colaborar lleve sus guantes, su barbijo por una cuestión de seguridad, de higiene, porque nosotros decimos limpiar La Costanera y esto implica mucho más que ir a limpiar. Implica un tema de salubridad, implica un tema de evitar que haya la presencia de roedores. Si vos vas y recorres La Costanera vas a ver que se han hecho como pequeños focos de basura, como pequeños basurales. Realmente está fea. Y lo que queremos es hermosearla un poco. Y bueno, lo primero que dijimos vamos a hacer, vamos a limpiar La Costanera. Luego, más adelante, elevaremos nota o consultaremos al DPA si podemos desmalezar y si podemos parquizar. La idea es el día de mañana tener un lugar lindo donde podamos ir a comer un asado, donde tengamos fogones y que sea del barrio, que es súper importante. Además, vos decime, vas a cualquier ciudad, ¿qué es lo que vas a ver más lindo? La Costanera. Vas a Viedma, tiene Costanera de punta a punta. Vas a Neuquén, tiene Costanera. Vas a Bariloche, tiene Costanera. Y nosotros, y Candela, nosotros también queremos tener una Costanera como la gente donde podamos ir a comer un asado. Ojo, ese es el primer paso. Después, problemáticas en el barrio hay varias, varias a solucionar. También vamos a trabajar para la ampliación del Irigoyen, porque son nuestros vecinos. Nos divide una calle y hay una calle que no tiene cloacas. Hay una calle que no tiene agua potable. O sea, son cuestiones que vamos a averiguar bien los pasos a seguir y vamos a tratar de solucionar ese tema para los vecinos, entre otros. Bien, entonces, la primera actividad de esta comisión recientemente electa va a ser, de alguna manera, mejorar las condiciones de la Costanera. Sí, una cuestión ecológica, de salubridad o como quiera llamarlo. Pero sí, yo quiero que mi hija, cuando vaya a la Costanera, no tenga peligro de contagiarse de un jantavirus, de contagiarse de una enfermedad, de que tenga el desagrado de ver basura, roedores. Y es increíble, es un lugar hermoso. Todos nos quejamos de que se está contaminando, pero nadie hace nada. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Y limpiar, sanear, después ir eliminando las letrinas que largan los fluidos cloacales al río directamente. Todos esos son pasos a seguir que lo vamos a hacer y vamos a tratar de pelear por sanear nuestra parte y, por supuesto, lo más que se pueda. También nos vamos a juntar con otros presidentes de juntas vecinales o con otras juntas vecinales de los barrios que están sobre la Costanera y vamos a charlar ese tema, a ver de qué manera podemos sanear el quenquentreu, que además también va a ser un beneficio hasta para Lago Puelo, si te pones a pensar. Bien, entonces, recordanos, ¿quiénes integran esta lista de más de poesas? La integra como secretario Eduardo Reynoso, como tesorera Viviana Ramírez, una vecina conocida, de vocales está Carlos Fernández, alias El Grandote, Vilma Bonancea, Juanjo Mesa, como revisores de cuenta Pozo Cristian, Kemken Chihuay, otra vocal es Marlén, que no recuerdo el apellido, pero es una vecina del barrio muy conocida. Es una junta vecinal bastante linda y con gente con muchas ganas de trabajar y de trabajar para los demás y, además, sabiendo que no tenemos fondo, que no hay dinero, que no hay nada, pero vamos a tratar de hacer todo lo mejor posible, todo lo que se puede hacer sin dinero. Gracias.